Un truco vamos a hacer Haciendo desaparecer Con los pañuelos que Oli va a traer Pa, en, se La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Y ahora ponerse a bailar Con ritmo que los va a chizar A todos aquellos que nos están mirando Y quieren bailar La 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 Un poquito más rápido La 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 Un poquito más rápido ¡Boo!